30 obras realizadas por 15 artistas mujeres son parte de la muestra de la línea al surco que llega este viernes 28 de julio a las 7 de la noche al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara. La exposición retrata temáticas como la complejidad de habitar el cuerpo femenino, la desigualdad de oportunidades con relación al orden patriarcal, el autoconocimiento, la unión para resistir y la fuerza de género. Entre las autoras se encuentran Gema Barnes, Alejandra Carmona, Jessica Garga, Patricia García, Me Rodríguez, Irma Romero, Lucía Torres, Margarita Vega y Mónica Yadnum. Las obras de estas artistas formadas en talleres de grabado que han dado prestigio a la ciudad de Guadalajara se distinguen, entre otros motivos, por el cultivo del dibujo y el uso de técnicas como el ácido y el agua fuerte. De la línea al surco, artistas en la gráfica tapatía contemporánea que cuenta con la corredoría a cargo de Alejandra Carmona y Jessica Garga, se presentará en la tercera planta del Mupag a partir del viernes y concluye a mediados de septiembre. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.